Hola amigos, hoy traigo un nuevo video. Se vive en momentos de muchos cambios en su futuro de Durasadaño. El defensor ponomeño no está en los planes de Alessandro y Guimarães y se iba a marchar de la liga deportiva bolense en este mercado de fichajes. Durasadaño es uno de los mejores futbolistas extranjeros de Panamá, cuyo no tiene estadía en el club y en la selección tampoco. Plana edad ha demostrado ser un jugador de alto nivel. Al principio de la semana, todo indicaba que el defensor iba a reencontrarse con Andrés Cerevich en el Departido Cuenca del Ecuador. Pese al deseo de ser entrenador argentino, su llegada quedó estancada y no jugará en el equipo sudamericano. La transición significa que ese sueño continuará en la bolense. El canadero tendría a terrestre para armar las valijas a irse al fútbol europeo a dos equipos españoles que se están peleando por ficharlo en menos de dos días. Se informó que el periodista José Miguel Domínguez se enseña en busca de Hércules y recreativo vuelva a ambos equipos que se encuentran en la tercera división de España. Es una partida interesante para seguir su carrera en Europa y así fobiarse en el viejo continente. Demostrar un poco más de lo que está hecho y como lo hizo Carrasquilla en su tiempo, jugó para España y mira hasta donde ha llegado. Siendo uno de los mejores jugadores panameños. En el caso de darse todo el defensor de 21 años, se convirtiría en el legionario y tendría la oportunidad de desarrollarse en un fútbol español que ha crecido mucho en estos años. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, atén a la campanita y hasta un próximo video.